...es un gran momento en el que al final se realizó el equipo en participación. Al final viendo utilizar el equipo al final, tuvo ningún tiempo para poder intentar cantar. Question 4, ¿qué tal y muy buenas? Hola, buenas tardes. Un tirunfo importantísimo, ¿debido a las consecuencias con las que llegaba el equipo? Sí, antes que nada fue un día duro para el equipo. los jugadores del equipo no pudieron viajar porque con la lógica muerte de un familiar y ahora que le debíamos por lo menos el triunfo hasta que hoy no sé qué poco va a ser pero bueno, los jugadores hoy se implicaron muchísimo vinimos con el tiempo justísimo o sea que sobresaliente, no, sobre mi total lo que 0-3, antoja corto bueno, sí, ya cuando rompimos el partido el partido fue ya duro no creas que fue fácil el vecindario de primera jornada de liga no había perdido aquí en casa, era un equipo difícil nosotros sabíamos que iba a ser complicado que había que trabajar muy bien amarraditos con mucho sacrificio, con mucha solididad defensiva y aprovechar las balas que tenemos para salir a la contra y hacerle daño tuvimos la suerte de ponernos por delante en el marcador que creo que fue clave para el resultado final y sobre todo hacer el segundo gol de la segunda parte que ya todo fue más fácil porque ellos tenían que arriesgar y ya tuvimos ocasiones incluso de hacer un gol más hasta que nos decimos que son tres puntos que no van bien después de la jornada de ayer jugamos con esa ventaja que sabemos los resultados de los equipos contrarios bueno, según como lo mire ventaja también es que hace esta presión el saber que tienes que ganar la profesionalidad se descuelga nos descolgamos de San Fernando Las Palmas C también es complicado jugar con esa presión del resultado pero bueno, la competición está dictada y nosotros otra vez pues también jugamos sabiendo que ellos han perdido algún punto y bueno, esto se está estrechando los guarimos son buenos tenemos ahora mismos partidos ahora los mismos puntos que primera vuelta y eso es muy importante porque en la segunda vuelta siempre es más difícil conseguir puntos y bueno, con la expectativa que si ganamos en casa al guía pues sumamos tres puntos más que primera vuelta para ganar un partido y es fundamental para que el desarrollo y el final de la competición pueda estar peleando con los puntos de arriba y conseguir el objetivo que nosotros intentamos seguir Estamos en el mejor momento marcamos goles aunque fallamos mucho no nos marcan Sí, defensivamente muy bien el equipo bueno, defensivamente se ha quedado y o sea, me parece injusto nombrar a alguien pero por ejemplo ya de Soto hizo un partido espectacular hoy de lateral el Che de ahí de central Carlos que llevaba 10 días de vacaciones se las merecía y luego viene para acá porque nos faltó un montón de gente la verdad que todo es espectacular ahora podemos ir a centro muy bien ahora tenemos que ser muy participativo ha mejorado muchísimo en el juego pero el resto nos ha dado goles en falta hoy nos dio muchísimos juegos muchísimas opciones fue el iniciador del primer gol y después el despertar de Borja que en la primera parte lo echamos de menos estuvo muy bien pero fue determinante la segunda parte con las dos jugadas que lo hicimos goles y bueno la verdad que tuvimos acierto mantenernos en el campo y al final fue determinante para las últimas que se han ido le agradecemos a usted